Están contando los días para ser padres por primera vez. Sara Carbonero e Iker Casillas tienen todo preparado para dar la bienvenida a su hijo. La periodista sale de cuentas en muy pocos días. Por eso el portero del Real Madrid ha optado por quedarse con ella. No ha viajado con su equipo a Doha a la espera de su inminente paternidad. Las alarmas no han tardado en saltar tras ver esta cariñosa imagen del deportista con un bebé en brazos. Son tantas las ganas que aprovechan cualquier momento para practicar con estos dulces menesteres. Que llegue el niño, que aquí por supuesto, y disfrutar de él en sus primeros meses y ahora mismo solo pensamos en eso. La pareja está disfrutando de sus navidades más especiales. Para muestra esta instantánea que ha compartido el portero en las redes sociales junto a su novia. Sara ya ha dejado de trabajar. Está de baja médica. Ha apurado hasta la recta final porque no sentía ninguna molestia. Llegados a este punto, la futura mamá solo piensa en una cosa. El portante es que venga bien. Pero es verdad, cuando te encuentras en este punto es lógico que me lo te importa. Estas fiestas se han repartido entre las dos familias. Es tiempo de alegría y de recuerdos. Por eso Iker no ha dudado en compartir retazos de su infancia en forma de fotografía. Quizás como preámbulo al nacimiento de su hijo. Un niño muy deseado. Me encantaría tener niños. Yo creo que a todo el mundo le gustaría. Su deseo está a punto de cumplirse. Serán padres primerizos. La periodista será madre de forma inminente. Muchos amigos ya lo han sido durante este pasado 2013. Quizás el pequeño de Sara Carbonero e Iker Casillas sea de los primeros en dar la bienvenida al año 2014. ¡Suscríbete al canal!